Recurrir a la violencia es lo último que tenemos que hacer. Te voy a mostrar por qué Will Smith hoy en día tiene ese problema de recurrir a la violencia en vez de utilizar qué? Utilizar lo que todos tenemos que utilizar, las palabras. No tenemos que tenerle miedo a discutir, a hablar, a negociar, a influenciar. En mi libro, Nunca temas negociar, te muestro. ¿Esto fue verdad? ¿Fue real? ¿O lo armaron? Lo armaron para hacerse famoso, para armar un show dentro del show, el Oscar. Pero veamos la parte corporal, veamos cómo podemos analizar esta historia, lo que sucedió. ¿Para qué? Para que te des cuenta de que yo creo que fue totalmente real, fue totalmente impulsivo. Algo que te muestra todos los estudios, la Universidad de Harvard, la Universidad de Yale, la Universidad de Wharton, te muestra que uno de los grandes enemigos que tenemos como ser humano, somos nosotros mismos. Somos las emociones que nos manejan, que hacen decidir, que nos hacen hacer cosas que no nos damos cuenta. Te voy a mostrar cómo Will Smith se equivocó. Analicemos primero la parte corporal de Yara, la esposa de William, ¿no es cierto? Y ella se ríe. Al principio, cuando sucede, si la miras bien, mira, acá está, ves cómo se ríe. Se ríe y después mueve los ojos, pero el cuerpo lo endereza. Fíjate esa parte. Está relajada y endereza el cuerpo. Se pone, se toma las manos, fíjate las manos, se toma y se pone en una posición mucho más defensiva. Los ojos los mira para atrás como diciendo, esto no está bien. O ahora de nuevo con este chiste, ahora de nuevo esto es como que le molestó. El cuerpo, las manos, ves cómo eso no puede haber sido planeado. Eso lo pasa. Obviamente, estamos hablando de los mejores actores de Hollywood, pero si lo ves, yo creo que tendría que ser tan, tan, una obra maestra tan, tan grande. Entonces, por un lado es ella, ¿no? Que se sorprende y hay una comunicación con Will que le molesta porque Will se ríe. Se ríe y es más, él está siendo nominado. Él está haciendo, tenés que ganar vos. Le está diciendo, tenés que ganar vos porque los otros dos, si no, se van a perder. Entonces, como que es el centro de la película, es Will. Y el chiste, no sé si él lo entiende, pero se ríe y después le está muy cómodo. Mirále las piernas, está cruzando las piernas. Mirále cómo está. Está echado para atrás, cruzado las piernas y después se pone para adelante. Después se pone mal. Y después la ve a la mujer de él. Cómo se va. Entonces, de pasar a reírse, se da cuenta de que el chiste ha sido algo, ¿no es cierto?, muy sensible para ella. Y analicemos la vida de él, de Will. Estuve analizando y cuando era chico, el padre le pegaba a la madre. Entonces, él vio eso, lo vivió. Una de las cosas que él dice en su libro es que él nunca hizo nada para eso. Entonces, ¿será eso lo que reactivó a él? Un gran actor. Yo lo quiero muchísimo, me encanta. Pero bueno, hoy en día yo no puedo estar de acuerdo con la violencia. No puedo estar de acuerdo como Putin. Vos no destruís algo para construir. No, eso no está bien. Pero por otro lado, tratemos de entender. ¿Es un narcisista? No sé, no sé, no creo, no creo. Yo no lo veo, pero incluso cuando él pide disculpas, yo creo que lo pide bien, creo que es sincero. Él no vio. Las emociones lo tomaron. También lo toman las emociones. Vos te das cuenta cuando él trata de justificar, cuando trata de explicar eso que fue totalmente improvisado. No fue nada planeado, lo hice planeado, entonces yo hablo, hago de esto y saco un éxito. En mi libro, Nunca temas negociados, yo te muestro cómo ese movimiento de emociones los vamos a tener. Siempre los vamos a tener. Por eso, la gente que sigue el proceso no se equivoca. Siguiendo el proceso uno puede mejorar y manejar nuestras emociones. Cuando nos olvidamos y cuando lo único que buscamos es el resultado, Will buscó el resultado de penalizarlo a él. En vez de darse cuenta de que tiene que seguir el proceso, tiene que, a lo mejor, mandándole un tuit, levantándole la mano, decirle, por favor, no involucremos. Me parece que el chiste está mal. Decir algo así, el valor que hubiese tenido las palabras, él lo hubiese descolocado a Chris, pero así dándole una cachetada. Yo estoy admirado lo bien que actuó Chris, ¿o no? Poneme tus comentarios, decime, no, no actuó muy bien. Fue increíble cómo Chris, cómo actuó, porque Will estaba totalmente ido. Las emociones tomaron posesión. Él no decidía, decidían las emociones, ¿o no? ¿Me seguís en eso? Poneme tus comentarios y suscríbete a nuestro canal. Suscríbete para escuchar, para ver, porque tenemos que analizar, tenemos que aprender, lo tenemos ahí. La verdad es que es algo real y lo tenemos en TV, lo veamos y veamos cómo podemos entender la postura corporal. Chris pone sus manos atrás, esperando el impacto. Mucha gente dice, no, fue ficticio porque él pone las manos atrás. No, para nada. Él pone las manos atrás y él trata de ver, porque vos viste, cuando estás en esos escenarios, hay luces por todos lados. Entonces, él no puede ver bien, no puede ver, y él le dice, Richard viene acá, como el protector viene, porque la película se trata de eso. O sea, como que él sigue a lo mejor, dice, bueno, me va a decir, pero le pega. Entonces, le pega. Vos fíjate la mano, cómo toma la mano, cómo pone como un puñete, pero se contiene. Él vuelve a la carrera. Eso es lo que yo siempre digo, en toda negociación, y en mi libro, lo podés conseguir en Amazon, nunca temas negociar. En toda negociación siempre nos van a golpear. El hecho está en qué tan rápido vos te podés parar. Y anotame acá, poné tus comentarios. ¿Cuántas veces te han golpeado? El tema está en cómo te podés parar. Fijémonos cómo Chris se para. Lo golpean y Chris sigue. Hoy en día, Chris tiene una reputación enorme. La gente se da cuenta, como animador, como persona, improvisó algo donde lo golpean con cientos de millones de espectadores y sigue, y siguen, y lo hacen muy bien. Es más, hay un momento, fíjate acá en el video, hay un momento en donde él como dice, bueno, dice que esto va a ser captado y visualizado como uno de los eventos más grandes de la televisión. La rapidez de Chris es impresionante. Y la improvisación que tiene Will, porque Will mezcla el tema de la película con su familia, ¿no? Entonces, vos ves cómo la familia, puede ser, puede haber una conexión donde él se siente mal de que él no defendió, no ayudó a la madre que había sido abusada. Y él habla de abuso. Y vos fíjate, cuando él habla de abuso, él lo dice, fíjate en la voz que cómo lo habla, cómo lo dice, cómo lo expresa, de una forma bien contundente, o sea, que lo dice seriamente y se siente mal. Pero también él sabe que él cometió el abuso, cometió lo mismo que el padre cometió, ¿o no? Él hizo lo que él no quería que el padre haga. Él fue y abusó a otra persona. No usó el poder de las palabras, no usó el poder de la conciencia, es decir, bueno, no está mal, ¿qué hacemos ahora? ¿O no? Eso es lo que tenemos que aprender. Nos pasa a todos. No podemos dejar que las emociones tomen control de nuestro cuerpo. Y hay gente que dice la falta de dolor en la cara de Chris. Porque Chris no empieza, pero Chris maneja tan bien que yo creo que Chris se agarra acá atrás y acá atrás se mantiene ese dolor. ¿Viste cuando vos estás con un dolor que te apretás, que te apretás o que apretás tus manos, apretás? Yo creo que Chris mantiene eso porque está siendo visto por miles y cientos y millones de personas. O sea, que es el CEO de los Oscars y a él le pagan para hacer chistes. Todos los años, en todos los Oscars, los chistes son eso. El tema está en cómo uno muchas veces no sabe quién tiene adentro y uno tiene que aprender a controlarse. Pues fíjate cómo él habla nosotros, la gente famosa, nos pasa esto y vos tenés que controlarte. Él habla de nosotros, de un plural y pasa a un singular. Entonces, te das cuenta cómo vivió ese momento, lo tuvo ese momento y trata de explicar la protección que él trató de proteger. Pero actuó de una forma que él no apreciaba. Y muchas veces nos pasa. William Uri, profesor de la Universidad de Harvard, él dice, a veces nosotros somos nuestros peores enemigos en una negociación. Entonces, pensemos, aprendamos cómo nosotros podemos ganar una negociación, ganar y hacer que el otro también gane. No que, en este caso, yo creo que Will perdió y Chris ganó, pero también fue terrible para él. Imagínate que te peguen, que te golpeen al frente de millones de personas. Puedes decir, bueno, pero él se hizo famoso. Bueno, yo creo que él ya es famoso y que te pase esto puede traer consecuencias a él. Puede traer, muchas veces pasa eso, que en este momento no, pero él, yo creo que se comportó como un señor. No levantó cargos policiales, nada, ni nada, sino que quiere que las cosas pasen. Y yo creo que es lo mejor, es la mejor forma de manejar unas cosas. Lo que estamos de acuerdo es que las palabras son mucho más útiles. Tenemos que ser más inteligentes en cómo, no tenemos, tenemos que darnos cuenta. Lo que digo en mi libro, hace años que vengo diciendo, la gente nos llama al Instituto de Negociación, acá en Pittsburgh, nos llaman cuando tienen problemas en una negociación, cuando están negociando con una persona difícil. En este momento, Will ve a Chris como su padre. Y es una persona difícil y eso es lo que a él le molesta, por eso él reacciona. Y reacciona mal, reacciona justamente como su padre. Descubrémonos, conozcámonos antes de ir a una negociación. Prepárate siempre para una negociación y en estos casos donde no estás preparado, por lo menos controla tu cabeza, tus emociones para que no te fallan. Vamos ya mismo a ver otro video. Vamos, te invito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!